A M A M A M A M ¿Esta es la primera vez que nos visita o...? ¿Es la primera vez? Sí, está bien No, 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 no es por otra cosa, simplemente es para saber si no tiene con nosotros un historial clínico Solo es por eso Muy bien, entonces, ¿primera vez viene por alguna molestia en específico? Sí, ¿cuál es? Muy bien No, no se preocupe aquí, lo vamos a revisar perfectamente No creo que sea nada malo, es muy común Lo de la vista cansada, suele pasar muchísimo Pero tranquilo, que ahorita lo voy a revisar Primero, para hacer estos estudios, pruebas Voy a tener que administrarle unas gotitas, ¿ok? Sí, son para dilatar la pupila Entonces le voy a poner un par de gotitas en cada ojo Y nada más No, no se preocupe, si es un poco doloroso Pero es una cosa rápida, se pasa súper rápido ¿Ok? Sí, solo son dos gotitas por cada ojo Y de ahí esperamos medio minutito para que haga efecto Sí, tranquilo Sí, tranquilo A ver, primero voy a revisar sus ojos A ver Ábralos, ábralos, ábralos Ábralos, 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 ábralos Ok Sí, está bien No, me parece que no hay problema Se las voy a poner y empezamos a trabajar, ¿ok? Listo Listo Con eso está bien Claro, tuve que ponerme los guantes para hacerle esta intervención Pero solo es para eso Sí, a ver, déjenme ver Ábrelo, 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 ábrelo Ábrelo, 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 ábrelo Ábrelo, ábrelo Se ve bastante bien La verdad yo no encuentro tanto problema Ok Bueno, una vez que ya pusimos estas gotitas En este momento ya están haciendo su efecto Sí Sí Es inmediato Ahora déjenme anotar unas cosas que vi para que tenga su registro Vamos con la prueba básica de la vista, ¿ok? Tengo aquí un cartel con letras Que necesito que usted me vaya diciendo Las que yo le vaya señalando, ¿ok? Si no las alcanza a ver Simplemente dígame No sé Pero yo voy a irlo escuchando Yo soy muy buena en eso Si usted duda Si usted no está seguro Enseguida se va a escuchar Así que simplemente usted váyame indicando Qué letra es la que estoy señalando, ¿ok? Vamos a empezar Vamos a empezar No le puedo decir si está bien o no Porque si no entonces usted se estaría predisponiendo, ¿sí? Yo simplemente asiento porque escucho que usted me está respondiendo No porque esté bien en todas, ¿ok? Es normal, no se preocupen Ok, ok. 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 A ver, ahora vamos a hacer esto. Por favor, esto, usted lo vaya siguiendo con la mirada. Ok, muy bien. Ahora, necesito saber su campo de visión, ok? Ve mis manos, ¿verdad? Ahí la sigue viendo. Quiero que me diga, voy a ir avanzando. Quiero que me diga en qué momento deja de verlas, ok? Ahí, ahí ya no ve nada. Perfecto. Sí, eso está muy bien. No hay ningún problema. Ahora, otra prueba básica, es muy sencilla, pero es efectiva, porque así nosotros estamos seguros de revisar correctamente su vista. Quiero que me diga qué color ve, qué color es este. Ok, muy bien. ¿Y este otro? Correcto. ¿Y este otro? Muy bien. Sí, lo sé, son cosas basiquísimas, pero es parte de esto. Muy bien. Y por último. Perfecto. Perfecto. A ver, lo vio como rojo. Sí. No, está bien, está bien. Ahora. Vamos a volver con el cartel. Sí. Solo que en esta ocasión le voy a tapar este ojo y usted me va a decir las letras, ok? Quiero que por favor me diga únicamente esta fila y esta fila, ok? Esta y esta, esta y esta. Únicamente mientras yo cubro este ojo. A ver, por favor, dígame qué letras ve. Sí, de corrido. Muy bien, muy bien, muy bien, ahora vamos con el otro ojo y en esta ocasión quiero que me lea, por favor, esta y esta línea únicamente, ok? Esta y esta, esta y esta. Nada más. Voy a cubrir el ojo. A ver, por favor. Ah, ahí no ve. Uy, mucho menos, ¿verdad? Bien. Entiendo. No se preocupe. Bien, mire, esto nos indica que hay un problemita en este ojo, además de vista cansada, que es evidente. Si usted tiene lagrimeo que me comenta en los ojos, se trata simplemente de vista cansada. Bueno, y de su evidente problema de este lado, ok? Sabe, eso lo vamos a tratar más adelante. Bien, por ahora voy a tener que agendarle una segunda cita para hacer algo al respecto, porque ese problema no es grave, pero sí es un problema que tiene que atenderse en cuanto antes. Bien. Le voy a hacer una receta para mandarle un medicamento y unas gotitas para los ojos. Para que usted se las ponga conforme yo le indique aquí. Y a la próxima que nos veamos, su ojo ya pueda estar preparado y sigamos trabajando con él, ¿de acuerdo? Sí. Le voy a mandar unas gotas que se va a poner todas las noches. Y también al despertar, si tiene ese lagrimeo al despertar. También le voy a mandar unas pastillas que nos van a ayudar a preparar la retina del ojo. Y este otro medicamento que igual va a tratar su problema, va a iniciar, va a iniciar. Esto es una preparación, ¿ok? Y listo, eso sería todo. Todo esto es con receta médica, ¿ok? Y por eso se la estoy dando. Muy bien. Pues esta sería su receta. Por favor, cómprese esto lo antes posible. Es muy importante que sigan las indicaciones. Estos medicamentos, a medida de que usted le ponga más empeño y cuidado, en esa medida se va a recuperar más pronto. ¿Ok? Por favor, le dejo aquí su receta. Y pues eso sería todo. Por favor, aquí afuera con mi recepcionista. Va a agendar su nueva cita, ¿ok? Claro que sí, aquí siempre lo tenemos con muchísimo gusto. Gracias por venir y nos vemos pronto. Y ya estáis. Y ya estáis.